Luzdey Sánchez Esta mujer desde muy temprano sale de su vivienda al comercio Barranca Bermeja a las 6 de la mañana, ella comienza a montar su stand con los accesorios para la venta del día. Dama, caballero, correas, corros, de todo un poquito bolso, lo que necesita sincares, lo que pueden ver de todo un poquito medidas de fútbol y la experiencia pues buena, buena porque cada día uno va aprendiendo cosas nuevas y va cambiando como persona, siendo mejor persona en todos los aspectos. Luzdey Sánchez invita a las mujeres del distrito para que no pierdan su horizonte y sigan trabajando por sus metas y objetivos. Lo mejor que puedo decirles es que en esta vida nada es gratis, hay que luchar y hay que salir adelante y todo no puede llegar a la casa, si uno quiere trabajar o quiere un trabajo tienen que salir a buscarlo y hacer hojas de vida y también prepararse para que puedan salir adelante porque no todos aquí en el comercio. Según Luzdey Sánchez no todos los días se vende igual, pero se trabaja con la misma energía para brindar el mejor servicio a los barranqueños en el sector comercial.